Seguimos innovando desde Juliaca para todo el Perú La dulce Rutilcona Ulises Neira y su mega fiesta Perú ¡Ya tú sabes! Me lejos de tu amor para no sufrir y ya no llorar Me lejos de tu amor para no sufrir y ya no llorar y ya no sufrir Porque mi corazón te quiso tanto, lloro tanto por tu amor, ay por tu amor Porque mi corazón te quiso tanto, lloro tanto por tu amor, ay por tu amor Que no te busques más, prefiero tomar, no volverte a amar Porque mi corazón te quiso tanto, lloro tanto por tu amor, ay por tu amor Porque mi corazón te quiso tanto, lloro tanto por tu amor, ay por tu amor Ya no lloro tanto, lloro tanto por tu amor, ay por tu amor, ay por tu amor, ay por tu amor, ay por tu amor Movban a ti Moví Mobiu la escalina, momiu la cintura Moveré la cadera, moveré la cintura Te alejo de tu amor para no sufrir y ya no llorar Te alejo de tu amor para no sufrir y ya no llorar y ya no sufrir Porque mi corazón te quiso tanto, lloro tanto por tu amor, ay por tu amor Porque mi corazón te quiso tanto, lloro tanto por tu amor, ay por tu amor ¿Qué onda busques más? Prefiero tomar, no volverte a amar ¿Qué onda busques más? Prefiero tomar, no volverte a amar, no volverte a amar Porque mi corazón te quiso tanto, lloro tanto por tu amor, ay por tu amor Porque mi corazón te quiso tanto, lloro tanto por tu amor, ay por tu amor Esta es mi decisión de no volverte a amar Para mi corazón es un fracaso más Esta es mi decisión de no volverte a amar Para mi corazón es un fracaso más Estudio para ti, decor Es Taticona, Juliaca, Perú Y nos vamos recorriendo Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y todo el Perú Uy pero que bonito, un fracaso más Pero déjame decirte que aquí no hay fracasos Sino solo éxitos Y que mejor con nuestra queridísima Dulce Que está sonriendo, viene con esa chispa que nos encanta Así es Ante todo muy buenas tardes Y también muchísimas gracias por el programa Por la invitación al programa Tuquilla TV Tuquilla TV, muy bien Cuéntanos, se vienen muchísimos éxitos Y muchos planes para este 2019 Que arrancamos ya con fuerza desde ahora Claro que sí, también ya se vienen nuestras primicias Ya para este año 2019 Se vienen cuatro primicias Cuatro primicias Y estamos arrancando por todo el Perú, ¿verdad? Así es A ver, vengo desde Juliaca, Perú Y también mandar saludos a mis amigos de allá del norte, centro y sur del Perú Y también saludar para mis amigos de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador Excelente, caramba Estamos arrancando por todo el Perú Por todos los países Como tiene que ser Ahora sí, cuéntanos Porque yo quiero que me regales un temita más Antes que te vaya Pero no nos vamos sin antes Que nos comentes ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Número de contactos? Claro que sí Sí, en las redes sociales nos puede ubicar Como Dulce, Ruth y Kona Dulce, Ruth y Kona Y los números de contactos para que aparezcan aquí abajito Al 951-456-218 O al 935-05-8850 Solo para contratos Ojo Solo para contratos como tiene que ser Pero era así Yo quiero que nos regales un temita más, por favor Bueno, a ver A ver Ay, caramba Qué lindo Qué guapa, Dios mío A ver, los puedo ser ¿Dónde está? Los regalitos Regalitos para todo el público Para mí también Para mí también Claro que sí Ya lo comprometimos Así como tiene que ser ¿Verdad? Sí, claro que sí Con mucho cariño También saludos para Tilio Para Tilio Que nos está viendo desde producción Entonces, ahora sí De nuevo, repitiendo los números de contactos Al 951-456-218 O al 935-05-8850 Cincuenta Cincuenta Llame ahora, llame ya Y ahora sí Regálenos el último temita Para irnos bailando y gozando Como se tiene Como se ve Claro que sí Así es Nos vamos con el temita Mi tallercito Esta canción Como es para todos los trabajadores Para todas las mujeres luchadoras Así como yo Así como tú Así como ellos Entonces nos vamos bailando Para empezar con ese tema Con ese gran éxito Y con fuerza Arrancamos este 2019 ¿Sí? Así es Claro que sí Nos vamos bailando También mandar saludos Con mi gran amigo Ulises Neira Por Piura Por Piura Entonces seguimos bailando ¿Y se viene la canción? Mi tallercito Ahí está Para todos ustedes Así es La humildad Es el reflejo De la grandeza De tu corazón Y la riqueza De tus sentimientos Para ti Para ti récords Era muy pobrecita Era muy pobrecita Cuando te conocí Este mi tallercito Que te di mi amor Él solito sabe Que te quiero mi amor Él solito sabe Que te amo mi amor Pasó mucho tiempo Y plata Y plata Monté Solo con mis manos Mucho trafaje Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos casar Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos casar Y siempre Derramando sus bendiciones Michael Vidal Chicola En el cielo está Y por tu vieja Taliéres Chino El garampasa Una vuertecita A las mujeres Otra vuertecita A las mujeres Una vuertecita A las mujeres Era muy pobrecita Cuando te conocí Este mi tallercito Que te di mi amor Él solito sabe Que te quiero mi amor Él solito sabe Que te amo mi amor Pasó mucho tiempo Y plata Monté Solo con mis manos Mucho trafaje Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos casar Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Las ganas de verte Y podernos casar Las ganas de verte Y podernos casar Zapatito por aquí Zapatito por allá Zapatito por aquí Zapatito por allá Y para la gente Y para la gente linda Cintura 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 Mami Cintura 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 Mami Cintura Y para la pequeña, Maylee Jennifer ¡Vuelva, vuelva!